Cuando caminaba por la calle Real de Baja California, un hombre fue atacado a balazos. El hecho generó pánico entre los residentes de la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo de la policía municipal. El homicidio forma parte de la jornada violenta de 10 ejecuciones consecutivas. Previo a este hecho, en la misma zona, dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en un terreno baldío. Policías, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acudió al fraccionamiento ubicado cerca del Corredor 2000, localizando a la víctima de 40 años de edad ya sin vida, misma que fue identificada por sus familiares con el nombre de David. Con relación al caso, no se ha reportado hasta el momento alguna detención, mientras que el trabajo de investigación está a cargo del grupo de homicidios dolosos de la Fiscalía General del Estado. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez. ¡Gracias!